¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy en el Coliseum Alfonso Pérez, el estadio del Getafe, un conjunto azulón que marcha tercero en la clasificación de la Liga Española en puestos de Champions y para hablar de su éxito he quedado con un periodista, con Dani Gómez, de la cadena SER para hablar no sólo de cómo va el Liga, sino del partido que va a tener este mismo jueves, ya que este estadio se viste de gala para enfrentarse a la Ajax de Ásterdam en los dieciséisavos de la Europa League. Así que, vamos con ello. Ya estamos con el invitado del día de hoy, Dani Gómez. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, periodista de la cadena SER y periodista también de Hora Azulona, el programa líder de las ondas del Getafe Club de Fútbol y por ello estamos también en la Federación de Peñas, que es donde grabáis el programa. Así es, el programa emitimos a través de internet, se llama Hora Azulona, dedicado a integrar y únicamente al Getafe Club de Fútbol. Realizamos cada jueves desde las 10 de la noche a través de nuestro canal de Spreaker, además luego el podcast está también en Spotify y en Evox. Y ahí emitimos toda la actualidad del Getafe y es el único programa íntegramente dedicado al Getafe con entrevistas a jugadores y un poquito de todo. Es verdad que habéis tenido a Damián hace poquito. A Damián, a Jorge Molina, tuvimos en su momento a Pedro León. Os dejamos por aquí debajo también las redes sociales en la descripción de Hora Azulona para que le podáis echar un vistazo en caso de que no lo conozcáis. No solo está Dani de la cadena 6, sino también está tu hermano, Juan Carnaval Cerrada, que es el periodista que lleva en marca el Getafe. Diego Jiménez, Álvaro Caníbe, Álvaro López, Patri Rodiz, un equipazo espectacular. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en lo que nos toca, hablar de este Getafe y la primera pregunta es la que va a salir de hecho en la descripción. ¿Cuál es la clave del éxito de este Getafe? Yo creo que la clave del éxito de este Getafe es José Bordalás. Desde que llegó al equipo lo pilló en descenso a segunda división B, cogió el equipo, le dio ese toque, ese carácter que tiene acostumbrado José Bordalás a sus equipos. Lo subió a primera división a través de un playoff muy intenso. En la primera temporada lo dejó a las puertas de Europa, en la siguiente temporada a las puertas de la Champions. En la temporada estamos de momento en tercera posición. Lo que te digo, un Getafe que con José Bordalás le ha dado su sello una intensidad, un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio, que yo creo que es la clave del éxito de este Getafe. Su técnico y luego una serie de futbolistas adaptados perfectamente a lo que tiene el míster, que están haciendo que este Getafe luzca y sea el Getafe que ahora mismo estamos viendo y el Getafe que desde la afición azulona se está disfrutando muchísimo. Claro, es que desde la afición azulona posiblemente era muy difícil de llegar a imaginar que se pudiese llegar a sobrepasar, a superar la temporada pasada. Es imposible, es imposible. Y es que comparando la jornada 24 de la pasada campaña y la jornada 24 en la que nos encontramos ahora del Getafe lleva seis puntos más, la pasada campaña iba quinto a esas alturas de año, ahora va tercero y claro, es que parece que este Getafe no tiene techo. Es una barbaridad lo de este Getafe, Jaime, porque es que es lo que tú decías, la temporada pasada parecía que la Champions va a ser el objetivo utópico completamente, porque a principio de temporada era el objetivo de la salvación y siempre ha sido la salvación. Bordelar lo ha dejado acá en cada rueda de prensa, el objetivo de este Getafe es salvarse. Sin embargo, pues el equipo y las sensaciones y los partidos al final, el fútbol es esto, el fútbol es las rachas y el Getafe ha enlazado una serie de partidos. Ahora, después de esa derrota contra el Barça, llevaba cuatro partidos consecutivos vencidos sin recibir un solo gol. Esa derrota contra el Barça, no te digas que te has tocado, porque realmente el Getafe ha salido reforzado de ese partido y lo que ibas diciendo, el año pasado parecía imposible la Champions y estuvimos hasta la última temporada, hasta la última jornada, luchando. Al final, lo sucedido en Valencia y Valladolid, que ganó el Valencia y el Getafe, no sé que no sacó más de un empate contra la Villarreal aquí en la colisión. Y esa temporada, que estamos en una tercera posición increíble, pues hace pensar que este Getafe no tiene techo y que el objetivo de este Getafe ahora mismo, a día de hoy, es luchar por la Liga de Campeones. Claro, es que como estábamos comentando también, todo se ha dicho y que lo sepan los que vayan a ver este vídeo, los suscriptores, que Dani Gómez me dijo, vamos a grabar este vídeo después del partido contra el fútbol de Barcelona, porque el equipo venía de cuatro jornadas consecutivas ganando, de hecho, de tumbar un Valencia Club de Fútbol con la rivalidad que han tenido los dos equipos estas últimas temporadas, gana 3-0 y se enfrentaba a un fútbol de Barcelona, que tú me decías, es que le va a ganar y vamos a grabar el vídeo después de cinco jornadas consecutivas, después de ganar a todo un fútbol de Barcelona, lamentándolo mucho. Ha perdido, para los seguidores del fútbol de Barcelona evidentemente no se lamenta, pero un Getafe que luchó hasta el final, 2-1, un gol anulado de Nió, donde también Bordalás en la rueda de prensa dijo que el Barça quería ya terminar el partido porque estaba sufriendo hasta el último minuto. Estaba en la rueda de prensa que había sido un partido brutal, fue un partido, por lo que tú estabas diciendo, un Getafe que se lo creyó, un Getafe que se había que no tenía nada que perder, estaba en tercera posición, me había sumado ya los 42 puntos, que es el objetivo, a priori, como te he dicho antes, del Getafe, que es la salvación. Iba al campo del Barça sin ningún tipo de presión, llegó e hizo un pedazo de partido, los primeros 20 minutos el Getafe fue muy superior al Barcelona, luego es cierto que salió Messi, salieron los genios del Barça y se pusieron 2-0, también un golazo de Griezmann, pero la segunda parte es lo que hablamos de este Getafe y de sello de Bordalás, tú llegas al segundo tiempo perdiendo 2-0 en el Camp Nou y lo normal es que el Barça te meta otro 2 más o pegues un bajón, pero el equipo se lo creyó, el equipo salió a morder, metió el 2-1 con un golazo de Ángel Rodríguez y el equipo siguió creyéndoselo hasta el final, sin embargo no se pudo sacar ese 2-2 que estuvo a punto, porque tuvo una ocasión Ángel también en que sacó Ter Stegen milagrosamente, pero el equipo se lo creyó y como te he dicho salió, lo dijo Bordalás en rueda de prensa, reforzado de ese partido de cara al partido de este jueves, que es una cita histórica aquí en Getafe. Lo sacas ya, lo pones sobre la mesa, lo pones sobre la mesa porque el Getafe se enfrenta a la Jazz de Ásterdam, un equipo que estuvo a puntito de pasar a la final el año pasado de la UEFA Champions League, empató a 3 en la delineatoria contra el Tottenham Hotspur, por diferencia de goles y goles fuera de casa el Tottenham pasa a la final contra el Liverpool, a pesar de que, bueno, la conclusión ya la sabéis todos, que gana el Liverpool la UEFA Champions League, pero un equipo que encima ha jugado este año Liga de Campeones, quedó tercero en el grupo del Valencia, a tan solo un punto de clasificación. ¿Pero con el Valencia última jornada? Claro, a un puntito se quedó, tiene que bajar a la UEFA Europa League y se enfrenta en 16 avos el Getafe a un Jazz de Ásterdam, que es muy temible. Pero vamos a ver qué sucede, porque es un Jazz de Ásterdam, uno de los equipos más temibles de la historia del fútbol europeo contra el Getafe, que me recuerda, es que estabas hablando de cómo jugó contra el Vasa y leí una frase el otro día, no me acuerdo a qué periodista se la leí, que decía, este Getafe tiene, me parece una descripción maravillosa, es un Getafe con fuerza, directo y sin complejos. Entonces, no tiene esos complejos que a lo mejor te enfrentas a un grande de Europa, como es el Ajax, y no lo temes, no tienes esa presión, sino el Getafe va y el Getafe de Bordaroz el planta cara. El Getafe le va a plantar cara y eso es evidente, es un equipo que además no tiene ningún miedo y lo mismo que te decía contra el Barça, el Getafe no tiene ningún tipo de presión en esta ronda. Y lo que tú decías, además tiene un toque de especial a esta eliminatoria contra el Ajax y es que Bordaroz es un fan incondicional de Johan Cruyff. Es verdad, lo ha dicho en la radio de prensa previa. Y va a visitar el Johan Cruyff Arena, lo hemos visto incluso con camisetas, con la fotografía y con frase de Johan Cruyff, y es una cita especial también para él. Y en cuanto al equipo, pues una cita especial para la ciudad, que se va a volcar con los suyos, no sé si quedan entradas, si quedan muy poquitas para el partido del jueves. Hay que decir, justo lo que acabo de citar, que son las entradas, yo creo que viene con manillo al dedo y viene al hilo de la conversación, que el partido ha sido declarado por el Comité de Antiviolencia de alto riesgo y el día del partido, para quien no lo sepa, así que que compren ya las entradas, las pocas que quedan, que compren ya las entradas, porque el día del partido no va a haber entradas, no se van a vender, porque ha sido declarado de alto riesgo el encuentro. Así que no va a pasar como sucede en otros encuentros, que el día del partido o dos horas antes se pueden comprar las entradas, en este no van a haber entradas. En el día del partido las taquillas estarán cerradas, no se podrán vender entradas, pero ya me te digo, no creo que queden muchas entradas, lo que es evidente es que la zona visitante del Ajax se va a llenar, que va a haber un ambiente de fútbol muy similar al que vivimos en 2008 frente al Bayern de Múnich, con un ambiente espectacular de lo mejor que se ha vivido en la historia y pues es una cita similar quizás a ese partido contra el Bayern, donde la gente, como te digo, está muy ilusionada, se han vendido ya más de 2.000 entradas para viajar a Ámsterdam, aficionados del Getafe, que la gente habla mucho de la afición del Getafe, 2.000 personas van a viajar a Ámsterdam a ver a su equipo y yo voy a viajar a Ámsterdam para ver al Getafe y pues eso, la gente está muy ilusionada, la ciudad volcada, el equipo sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de miedo, a ver si consigue meterle mano a un Ajax de Ámsterdam, que tú decías un equipazo brutal y a ver qué consigue hacer este Getafe. Hablemos también de uno de los temas que al final pueden ser la clave del éxito para que se siga pasando rondas y se mantenga en la Champions, que es esa delantera con experiencia del Getafe, donde Jaime Mata tiene 31, Ángel Rodríguez, que lo mencionabas antes, tiene 32 años, Jorge Molina tiene 37. Son tres futbolistas que se han adaptado muy bien a lo que les ha pedido Bordalás, tres futbolistas que no dejan nada en el campo, que se lo dan todo, que es lo que pide la gente, la afición es lo que pide los futbolistas, que den todo sobre el terreno del juego y son tres futbolistas que están dando muchísimo resultado aquí en Getafe, que están dejando su sello y que el día que alguno de los tres falte, esperemos que más tarde que nunca, que ahora con el tema de Ángel estamos un poco preocupados, pues sigamos recordándolos y el día que falten vamos a tener que... vamos a echarse en falta mucho. Vamos a pasar ya a lo último, evidentemente siendo objetivos, ¿dónde piensas que va a llegar en Europa League este Getafe? ¿Cómo piensas que va a quedar contra el Ajax? ¿Y dónde va a llegar en Liga Española? Vamos a hacer unos pronósticos. Porque al final, sé que te tira un poco el corazón azulón, porque por las venas de Dani solo corre sangre azul. Sí, sí. Pero en Europa League yo creo que... es que ahora mismo la dinámica que llega al equipo es la mejor. Entonces yo creo que sí que el Getafe va a conseguir pasar la siguiente ronda frente al Ajax, yo creo que sí. Lógicamente no creo que vaya a ganar el Europa League, pero sí creo que va a llegar lejos. El Liga, yo apostaría por que Getafe acaba esta temporada de Liga de Campeones, solamente por la línea ascendente que lleva tomando estos últimos años, de casi Europa League, de Europa League, y ahora toca Champions. Yo creo que vamos a disfrutar mucho de este Getafe, y vamos a... A verle... Pues... Como nunca se ha visto, un equipo que ahora mismo, como bien hemos dicho antes, está para enmarcar, es un equipo para la historia. Con un general, José Bordalás, al frente. Al frente. Que hay que recordar ese tuit de Dani Garrido que puso hace unos días, que hace 20 años subía de preferente a tercera división a la Liga del Club de Fútbol, como buen alicantino es José Bordalás, yo no sé si soy buen alicantino, pero alicantino soy. Y veremos qué pasa con este Getafe, que como dice sobre todo, es un equipo soñador. Y va a soñar para seguir avanzando rondas de Europa League, y va a soñar sobre todo por conseguir el objetivo que se le quedó a esto, en la pasada campaña, de alcanzar la Liga de Campeones. Es competición que todavía no ha pisado, pero que yo creo que se merece este Getafe. Sería bonito escuchar en el colisón el hino de la Champions. Así que nada, muchísimas gracias Dani. Un placer. Y nada, nos emplazamos para el próximo vídeo.